no no hola que tal mis queridos tambor televidentes esto es tambor de bella y estamos en como se llama silent kill shutter memories y vamos a entrar en el laboratorio de que vi que me interesa acabar al menos un fragmento de este juego antes de empezar porque si no no las cosas quedan madre mía donde estas madre mía no la veo eh madre mía ni siquiera la veo se fue por alla muy bien asi es asi es ay wey que es eso madre mía que es eso no se si hay algo por aqui aqui hay algunos este elementos quimicos no las purinas y las pirimidinas y todo esa cosa esas cosas de del señor no eh es por aca según yo mira ahi esta el laboratorio de biologia por el que no entramos pero no importa vamos a saltarnoslo planetarium art studio y yo el primero que elegí fue el estudio de arte sin saber que el otro lo esta el planetario pero la verdad si fuese yo elegiria el estudio de arte entonces vamos ahi yo jamas iria no soy el tipo de personas que me interesa mucho por la astrologia y pero si un poco por el arte pero mas que nada por yo crear arte por eso creo estos videos no? porque son arte no? no 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 hay que desprenderse oigan este es harry mason no? bueno se parece no? es que si es asi nunca lo habia notado oye todos son madre mía eso nunca lo habia notado todos se parecen a harry mason o bueno yo les encuentro parecido incluso el se parece a harry mason ok no me habia jamas percatado de este asunto este parece a harry no este ya no se parecen a harry no hay nada por aqui nada por alla nada extraño sucede lo que hay que hacer aqui es marcar un numero aqui hacemos esto hacemos esto y nos da un 8 con un poquito de imaginacion claro que si hacemos esto asi el 8 queda un poco mas te puedes acomodar bien el 8 queda un poquito mas claro o a lo mejor tampoco mucho ahi esta el 8 este no queda pues mucha explicacion se ve claramente que es un 4 y aqui tenemos un 6 y el otro es un 5 si no mal recuerdo un 6 y aqui tenemos el 5 entonces 84 65 84 65 muy bien muy bien muy bien mira si esta el 5 84 65 y ya vamos a las sombras para que nos abra la puerta dime si eso no es la madre mas tenebrosa de este mundo otra vez otra vez tu mira si no sabes donde esta mi hija no estas viniendo eh no estas viniendo por aca queee queee medio yo podria ser chelo eh mi tamaño con cuerda Dahlia despierta y echo un nuevo vistazo a mi nuevo Luke Dahlia ok 2 3 2 3 han hecho los adjuntos aqui hay que encontrar la contraseña no eh serenata de la luz de luna mensaje de voz si caballero ya no me importa mucho que pasen en sus relaciones eh quiero encontrar el código es este 1031 perfecto si me acordaba que era uno de esos de hasta aca 1031 no me acuerdo si hay tambien otra cosa 10 31 muy bien abierto ya llegamos al aqui esta el gimnasio ni mas ni menos que el gimnasio aqui hay una estatua sin cabeza hasta ahora lo acabo de notar esta estatua ya estaba ahi siempre he estado ahi incluso aqui encontramos un ovni si quedamos al final ovni aqui hay un ovni ya me acordé si es cierto hay final ovni bueno no se si final ovni no si si hay final ovni en este juego ya me acordé quizá luego lo suba pero hay que encontrar todos los ovnis y es un poco tardado muy bien que bueno que pienses asi que sean tan 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 como se dice pues tan optimistas no ante la vida a ver vamos a ver las fotos tenemos un caballero o yo creo que es un caballero y tenemos a varias amigas no tenemos la amiga la negrita la abuelita gordita la que estaba mas o menos aqui esta michael jackson miren aqui esta michael jackson aqui esta la la abuelita nerd y la entre negrita morenita y arabes gente muy bonita no aqui tenemos al chinito estos incluso parecen a los de producción no? del juego bueno este no se porque me recordo un poco a el aqui tenemos mas gente caballeros aqui sus fotos y se dan cuenta que es como la foto mas que resalta de todas las demas estan un poco desmadradas ehh ay wey que es eso es un balon creo que era una cabeza como de mira otra vez se repite la foto de este wey como que han de ser el equipo de producción no? algunos bueno es que se me recuerda al equipo muy bien vamos a ver que tenemos por aqui vamos a ver que vamos a ver que te hagas ¡Suscríbete al canal! 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 No, estábamos en un accidente de auto. No puede ser mi hija. ¿Cuántas cheryl masones podría haber en una ciudad pequeña como esta? Ella incluso parece como tú. Hay una resumen, pero... mi cheryl es solo un niño. No parece tan seguro. Vamos. El oficino principal? Sí. No, estábamos. Pero... con un poco... persuasión... ¿Estás saliendo a la habitación del presidente? No veo ninguna de las monedas. Evening, Mrs. Albright. Ya madre. ¿Está bien? Se me recuerda. Ella fue cuando yo empecé. Creo que ella va a estar aquí hasta que alguien se va a dar un par de suerte. No, no, no. No, no, no. Vea si ella es tu hija. Prueveme mal. Si lo hago... ¿Vamos de aquí? Claro. Toma tu tiempo. Voy a decirle a mi hermano. Para encontrar a dónde está el duro. Así es. Muy bien. ¿Qué insistencia de esta mujer? De que a huevo, a huevo y a huevo y a huevo y a huevo. Mi hija tiene como veintitantos años. Pero bueno. Vamos a ver. Obviamente no hacemos la contraseña. Vamos a darle... Entrar varias veces. Así es. Entrar. Creo que son de ellos. Son dance o algo así. Ah, qué estúpido. Aquí tengo mi contraseña. Mi signo de zodíaco. A ver. Aquí es lo difícil. Todas las respuestas están por aquí. Pero hay que... Hay que saber buscarlas. Este... Eh... Aquí... Madre mía. ¿Dónde estaba lo del horóscopo? Hawái. Mmm... No recuerdo. El del horóscopo. No me acuerdo dónde estaba. No recuerdo si termina esta parte. Aquí había información. Que no creo. Podría ser que hubiera. Mira que hay algo. Llámale a la expresión pasada. Llámale. A ver. Vamos a ver. 55, ¿qué? 55, noventa y cuatro. Treinta y tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Señora, estoy esperando sin verdad. Señora, estoy esperando sin verdad. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que tengan problemas con el horóscopo. Creo que es Scorpio. La verdad no me acuerdo dónde está su signo zodiacal. Entonces eso podría tardar un poco de tiempo. Si lo estoy buscando. A ver, a lo mejor... Por la fecha. 15 noviembre. Herman. 65. ¿Qué? 65, sí. Yo creo que es Scorpio. No nos están diciendo como tal el signo. Están diciendo la fecha. Según yo me recuerdo que era algo de Scorpio. Es... Scor... No. No. Scor... Oh. Ahí está. Sí era. Pero aquí con cuatro patas. Es algo de Nick, ¿no? Estaba por aquí collar. Nicky. Ah, de cuatro patas. No hay cuatro letras. Qué tonto. Nicky. Nicky. Excelente. La mejor comedia de Shakespeare probablemente es... Debería estar por sus libros. Avances de Hogwarts. Twelve nights de Willam Shig ambassadors. Twelve nights. Twelve... Twelve de doce, o... Twelve, sí. Twelve. Sí, con el... Muy bien. Twelve nights. Aquí es... Two ... No, 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 no. Dale Knight Anda, resista Éxito, Sunday 45 Muy bien Sunday 45 Excelente, ahí está Recursos de clientes, finanzas personal Recursos de clientes ¿Qué pasa? Hay un número de teléfono, ¿por qué no te llamas? Voy a ver No hay recepción, voy a salir Buen suerte Es muy engorroso eso Tenía que estar poniendo la bocina en el micrófono Pero, creí que la podía ver Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar Mis queridos de mortal evidentes Espero que les esté gustando Que les esté dando terror a esta historia De misterio Pónganlo en los comentarios Si es así o qué opinan Den like, compártanlo Si no se invitan a suscribirse Los que no hay en el show para apoyar a este canal Y de amor que se vayan Muchísimas gracias Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jnkoil